Hola, ¿ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. No va a morir nadie. ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. Eres adorable. ¿Cómo es qué? ¿Cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. ¿A dónde vamos? Al futuro, muchachos. El glorioso futuro. No hay otroysł. El glorioso futuro.